¡Wow! Me sentí fantástica, feliz, me sentí, te lo juro, emocionada, orgullosa por mi hijo porque ya había ingresado. Justo estábamos mirando el partido, no sabía yo si gritar gol, no, pero dije, ¡mi hijo! Dije, ¡wow! Ingresó, no lo podía creer. Estoy recontra feliz con la Academia Cepre. Gracias. Bueno, mi hijo llegó por recomendación de una compañera mía, en lo cual quería pues que mi hijo ingrese a la universidad y me recomendaron a la Academia Cepre. Bueno, me encanta la exigencia de la Academia, los profesores a uno, me encanta su labor de ellos que hacen que los chicos sean cada día mejor. que aprendió bastante lo que es números y letras. Ahora es un trome en lo que es matemática y letras. Historia es un trome y me encanta la Academia Cepre porque es excelente. Claro que sí lo recomendaría. ¿Recomendaría por qué? Porque la Cepre tiene de 8 a 4 y media de la tarde. Están todo el día estudiando. Los profesores están constantes ahí con sus tareas, con sus simulacros. Estoy súper feliz. El profesor Zahid también excelente profesor, muy, muy buen capacitador. Les recomiendo la Academia Cepre. Bueno, estoy muy agradecido con ella. Siempre estuvo acompañándome en las buenas y en las madras, cuando intentaba, no sé, relajarme. Siempre decía, estudia, estudia, estudia. Y nunca me dejó de apoyar. Estoy muy agradecido con mi madre. Muchas gracias, madre. Gracias, madre.